Aquí en Denver Colorado quemándome un gallo y atizándome navego bien tranquilo Mi suspiro en mitad vi que la verdad se ha requerido La morra la que me acompaña con una mamada me mantiene bien al tiro y nunca ando dormido Mis hongos me ponen psicodélico, loco yo he nacido y he crecido en el mundo Correteando billetes, ruteando en mis reyes y se presta el tiempo en un avión Me miraron bien alegre con botellas galando equipo reforzado Saque las morras, la fiesta es hora, vamos a chingarnos un waxes on a shot De la botella, a la más bella y de María saque un pinche monso Los ojos de la milla alta no nos espantan, seguimos laburando por un puesto Y no vamos pa' abajo, puro pa' arriba quemándome un gallo y a los miro cuando andemos en la cima Muy temprano en la mañana un gallo yo me rolaba, se activa indica pa' andar al tiro Ya no importa, pega igual, andar en calle es mi delirio Una vuelta por los bulevares, se acabó la hierba, guapo pa' que empaque y no se me raje Saque ya la laera para irme en el viaje Saque el jarabe, pa' luego es tarde, vamos a andar todo bien la de a dos Llevo a partir tu madre, no te me cuadres No hay quien me pare, parezco bien puesto Si me miran que ando recio, eviten falta de respeto En la cima ya nos vemos pa' contar pacas de acero